Buen día, 5 de junio del 2012, con los estudiantes del Paralelo 13 que toman el componente práctico de química general 1. Hoy día es un día importante para la revolución liberal, ¿saben eso? Revisen los diarios, 5 de junio. Hoy trabajamos con este esquema, el biólogo nos da lectura al esquema de trabajo de hoy. Ok, doctor, estamos en la cuarta semana, en donde nosotros damos a conocer a los estudiantes, el CEC es un compromiso, y ya hemos visto respecto a la elección del producto a elaborarse por pares, exposición técnica de un reactivo, dado por un estudiante de aquí del curso, del Paralelo, explicación de alcance, posibilidades del concurso en innovación e emprendimiento, obligaciones en las parejas de los estudiantes, que está en el esquema del proyecto de la página 37, etiquetado el producto y la calificación de las parejas de estudiantes que en un momento se les ha dado a conocer para que ellos revisen frases célebres que se va a pasar. Por ahí vienen las fichas técnicas, por ahí hay una ficha técnica. Ahí tenemos ficha técnica, acá también hay una ficha técnica. Hoy día trabajamos sobre el vinagre. ¿Cuántas cosas más deben venir en el cartel? Deben venir los datos relevantes, las degradaciones, el rombo de seguridad, el costo económico de lo que sería el vinagre, todos aspectos importantes. Señorita, ¿qué aprendió el día de hoy? Algunas cosas sobre vinagre, también sobre el concurso semestral de empresas, de CET, y leímos también algunas frases que nos hacen. Jasmar, ¿conclusión de hoy día? Tenemos que comprometernos con el C. Y hacer emprendimiento. Señorita compiladora, ¿impresiones de hoy? Pues, nos dieron referencias sobre cómo debemos de hacer las presentaciones en las bibliografías por el CET. ¿Quisiera leer la frase célebre última para que quede claro? Bien, la frase célebre de hoy dice, el modo de dar el clavo es dar cien veces en la herradura. ¿Qué significa eso? Chicleré no salió de primera. Cien veces, prueba, prueba, hasta que salió al final. Bien, un fuerte aplauso y la exposición de Jasmar de primera. Muchas gracias a los señores del Parelo de la Lado que trajeron ya un producto. ¿Qué tal estuvo el producto? Rico. ¿Y qué tal estuvo los expositores? Excelente, tuvieron voz. Voz de Armando Romero, ¿no? Bien, biólogo, ha sido un trabajo interesante. Sí, por supuesto. ¿Qué le pareció a usted, Frank? Muy bien, de hecho tuvimos la oportunidad de hablar de que los proyectos tienen que ser innovadores, tienen que, si no pueden hacer un proyecto que no exista, por lo menos tomar algo que exista y darle un vuelco y hacer innovación. Es decir, ¿vamos a hacer leche, sí? Leche. Leche. Piensa tú cómo hacemos leche, sí. Leche, con los mismos beneficios. Gracias. Gracias.